Me gustaba pensar que era diferente, que no había nadie como yo en el mundo, que entre la enorme multitud, yo y solo yo, pensaba de manera diferente, que era como de otro planeta, o que era especial, me gustaba jugar a que era un ente maligno, ¿Qué haces? Investigo en qué países puedo comer carne a un mamá, ¿Me cuentas un cuento? Claro, va y ponte villana, ¿ok? Sin falta, ese era el momento favorito del día, cuando le contaba historias a mi hermana, siempre terminaban mal, pero siempre le contaba más, Dice mamá que mañana iremos de vacaciones Ok, ¿a dónde? A la playa Ok, ojalá me ahogue ¿Quieres morir? Casi todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? El calor me pone de malas, pero me gusta como el sol se arde en la piel. Pero ya no hay sol y tampoco hace tanto calor. Pues yo tengo calor y a mí me sigue quemando el sol. ¡Suscríbete al canal! ¿No quieres nadar? Creo que entraría al agua solo para intentar ahogarme. ¿Lo intentarás? Ebe, no seas estúpida. No podré ahogarme yo sola. De alguna manera mi cuerpo encontraría la forma de flotar y terminaría solamente viéndome tonta. Ebe, vamos, voy a nadar. Ok. Entra. Te ayuda. No sé nadar. Lo sé, pero no le vi un problema a eso, te ahogarás más fácil. Quiso que entrara varias veces, pero jamás lo intenté. Ese día me fui al cuarto del hotel hasta que me di cuenta que no había nadie. Así que salí a buscarlos. Mi madre estaba en la playa, pero no estaba mi hermana. Aproximadamente a esa hora le contaba un cuento, así que salí a buscarla. Seguí en la alberca. Ya casi no había nadie. Entré por ella. Fue una idea ridícula. Sentía mi cuerpo hundirse. No podía ver nada. La nariz me ardía. Sentía el líquido entrar por mis pulmones. ¿Quieres morir? Casi todo el tiempo. Era mentira. Era mentira. Remana. Ayúdame. Es verdad que el cuerpo humano flota por naturaleza. Pero el pánico es traicionero. No quiero desaparecer. No ahora. Hay tanto que podría hacer. Bailar. Pasear por la ciudad. Jugar con los colores del atardecer. Hablar con el mar. Jugar con mi mamá. Incluso me hubiese gustado encontrar algo para realmente sentirme especial. O algo para verdaderamente querer morir. Pero ya no puedo hacer nada. Ella me ayudó a morir. Yo era tan común. Pero ella se queda siendo una persona realmente especial. No. 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 No.